Lectura de Antología Literaria Quinto grado de Secundaria Maternidad Escrita por Rocío Silva Santisteban Parasol Descansa mi cuerpo sobre la cama Entre los dedos cojo algo de mentol Y lo huelo con discreción Los movimientos se hacen torpes Y el mundo lento Con la mano cóncava toco mi vientre Acaricio las estrías Se torna duro Y la hinchazón parece tender a estirarlo Este cuerpo viejo quiere reventar de calambres y dolores Este cuerpo, antigua habitación de desencuentros Se agita e intenta inútilmente prolongar Pequeña mía Este tiempo en que somos una sola